Vamos a aprender cómo cambiar nuestro fondo de pantalla. Bueno, si queremos poner un fondo de pantalla personalizado, podemos ir a nuestra galería. Vamos a elegir entre nuestras fotos, la foto que queremos poner como fondo de pantalla. No importa que sea vertical o horizontal, ya que cualquiera que seleccionemos, el teléfono automáticamente la va a recortar para que quede ocupando toda la pantalla. Para esto vamos a ir a los tres puntitos que están arriba a la derecha y vamos a poner en establecer cómo. Ahí nos va a aparecer una serie de opciones y vamos a elegir fondo de pantalla. Luego tocamos establecer fondo. Listo, ya cambiamos nuestro fondo de pantalla.